... Amigos de Destino Buenos Aires, ¿qué les parece si ingresamos y visitamos el Palacio de la Legislatura de esta nuestra ciudad autónoma? Un palacio que realmente es un emblema arquitectónico de esta nuestra capital, pero también un testigo sumamente importante de la historia de la Argentina. Le cuento, en el año 1926 se inició su construcción por iniciativa del radicalismo y de quien fuese presidente de la nación, Marcelo T. de Alvear. En el año 1931 lo inauguró un presidente de facto, el gobierno de José Baristo Uriburu. Y en el año 1932 recién se inauguró y empezó a funcionar como sede de la legislatura en un gobierno que si bien fue elegido por el pueblo, pero con ciertas proscripciones, por lo tanto no podríamos llamarlo íntegramente democrático. Era el gobierno del general Juan P. Justo. Ingresamos en la historia de este lugar fascinante. El edificio se encuentra emplazado entre la Diagonal Sur, la Peatonal Perú y la Avenida Hipólito Yrigoyen. Es un edificio de siete plantas, subsuelo, planta baja, piso principal, cuatro pisos que rematan en glorieta y la Torre Monumental, la Torre Reloj Monumental. Evidentemente, llama mucho la atención por el estilo arquitectónico, estilo academicista francés Luis XVI. Fue diseñado por el arquitecto Héctor Ayersa, un arquitecto argentino egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y que se perfeccionó en París. Si bien no es de puro estilo academicista francés, porque tiene, se podría decir, algunos detalles de otros estilos, pero básicamente es academicista francés. Y lo que caracteriza a este estilo arquitectónico es el diseño espejado. Es decir, lo que uno ve a derecha lo va a encontrar a izquierda. En cada uno de los niveles del piso. El diseño es para edificio público parlamentario. El corazón arquitectónico del edificio es el recinto de sesiones. Si bien, si bien, hay un detalle interesante en el que se inspira el arquitecto Ayersa y es precisamente que la arquitectura, lo que uno ve desde afuera, es muy parecido a los petit hôtel parisinos de fines del siglo XIX, principios del XX. ¿Cuál es lo distintivo? La torre reloj monumental que tiene. Esto es de estilo italianizante. Es una costumbre de Italia, de la arquitectura italiana, para distinguir a los edificios donde funcionaban los consejos deliberantes. Y Ayersa lo adapta, toma esto y hace la torre reloj monumental, que es muy preciosa, se ve perfectamente desde lejos. Tiene 91 metros de altura. Y en días muy claros se puede ver hasta la costa uruguaya. Y todo lo que tiene que ver con, no solo el reloj, sino también el carillón, que es el instrumento musical más grande que existe en Sudamérica. Lo tenemos los argentinos y los porteños en este edificio. En la planta baja hay dos espacios importantes, que son el Salón de los Pasos Perdidos, o Presidente Perón, y enfrentado a él, el Salón Ciudad de Montevideo. Son distintos en sus estilos, pero ambos tienen una enorme profusión de mármoles, también de madera. El caso del Salón Ciudad de San Martín, todas las paredes están totalmente revestidas en madera. El piso es de roble de Eslovenia. Las arañas tienen caireles y muchas luminarias. Y a la vez, bueno, los mármoles. Esta conjunción va caracterizando a cada uno de los espacios. En la planta principal están el Salón San Martín, también con boacerí, así como similar a la del Salón Montevideo, y el Gran Salón Dorado, o Gran Salón de Honor, que es una réplica del Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, que se encuentra en París. Es un salón bellísimo por su esplendor, su magnificencia. De modo que el recinto de sesiones, por cierto, tiene también una gran profusión de madera y mármol, un mármol particular de ese espacio, que es el verde tinos de Grecia. Es un verde color que le da una tonalidad y un toque estético muy singular al recinto de sesiones. El 27 de julio del año 1952, es decir, pocas horas después que ella falleciera, el féretro fue traído a este edificio, fue ingresado por la Puerta de Honor, y aquí fue velado durante 14 días continuados. 14 días continuados, enormes colas de personas esperaban ingresar para dar la última despedida a Evita. Tenemos el orgullo, de alguna manera, de decir, los que trabajamos en este edificio, que este fue el testimonio. En este edificio testimonia el funeral más grande de la historia argentina, y muy pocos antecedentes hay en el mundo. Es la cúpula que representa al sol, un sol radiante, pleno, que se puede contemplar perfectamente a medida que uno va subiendo por la escalera de honor. Levantando la mirada, uno contempla el sol. Tiene la particularidad, efectivamente, de ser corrediza. Y esto es un mecanismo muy interesante que se ha implementado y que permite a cielo abierto escuchar las melodías que regalan las 30 campanas de Carillón, así como también las campanas de la Torre Monumental. El edificio es una joya desde el punto de vista arquitectónico, no solo por sus características, sino porque está emplazado en pleno casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. El edificio guarda entre sus paredes voces y presencias muy significativas para la historia de la Argentina y del mundo.